¡Aúllame, lobo! Eso es, eso es. Ahí estás. ¿Aúllame, lobo? ¿Todo bien? ¿Sí, bien? Perfecto, muy bien. ¡Aúllame, lobo! ¿Listos, listos? Vengan, haz tu reino. ¡Ay, se extendió, mira! No, no, no. Va. ¡No manches! Uno, que no vea, que no vea, que no vea. Y corre tu tiempo. ¿Ya? ¿Y sé qué? Ya está, ya está. André Pierre Guignac. Venga, venga. Guignac. André Pierre Guignac. André. André. Pierre Guignac. Sí, tiene sí. Guignac, Guignac. André Pierre Guignac. André va a pegar. André Pierre Guignac. André Pierre Guignac. ¡Sí, señor! ¡Venga, venga, sácamele, venga! ¡Ay, lobito, por favor! No, que no vea, que no vea. Tom Brady. Tom Brady. ¡Sí! ¡Loobito! ¡Aúllame, lobito! ¡Un minuto, un minuto más bien, venga! Vamos a llegar a tres. Ok. Sí. Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo. ¡Ay, muy, muy, lobito! Es un crack este colega. Eso es, eso es. No, Max. Roger Federer. Ah, ya se fue. Roger Federer. Roger Federer. ¡Sí! ¡Está conectado! ¡No, no! ¡Qué conecto! ¡Venga, venga, tres segundos! Usain Bolt. Usain Bolt. ¡No, no, no! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Somos los máximos! ¡Tenta segundos ahora! ¡Estoy acabando con todos los huevos! Sí, yo sé música, sé música, ¿no? Siento que le bajó. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. ¡No! Oye, eso está... ¡Muy bien, muy bien! ¡El Chucky Lozano! ¡El Chucky Lozano! Están muy unidos, muy unidos. ¿Qué creen? Sí, 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 como no, pero... Javier Aguirre. Eso es. Javier Aguirre. Exactamente. Eso es, muy buena, muy buena. Ahí la tienes ya. Javi. ¿Qué es? Javier Aguirre. Cuatro, tres, dos... Javier Aguirre. Dos, Javier... Aguirre. Aguirre. ¡Ya, se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos, lobito! Es bueno. Javier Aguirre. El oído es una... ...